Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la razón de que yo existo en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? La tiempo que viví dentro de ti en tus nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces La tiempo que viví dentro de ti en tus nueve meses Antes de ti llamame y ahora te digo mamá, mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te mereces ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? La tiempo que viví dentro de ti en tus nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces La tiempo que viví dentro de ti en tus nueve meses Ay, quien tiene una madre lejos y otro no la tiene Ay, quien tiene a su madre la canta pero no la quiere Como yo amo a la mía con este amor profundo Porque la mía, el amor de una madre es el más grande del mundo Como yo amo a la mía con este amor profundo Porque para mí el amor a una madre es el más grande del mundo Tú lo que te mereces es tiempo que viví dentro de ti en tus nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces Es tiempo que viví dentro de ti en tus nueve meses Cuando te quiera que esté madre Quiero que sepas que tú eres la única Bendecida de que no existe en este mundo loco La única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo Sigo siendo el mismo, Nico Quinta brotos Síguelo gozando Apretá, apretá, apretá Madre mía, te voy a recompensar ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? ¿Y a dónde vas, mamá? Todo lo que te mereces ¿Y a dónde te tiene madre viva? La tienes que valorar Todo lo que te mereces Y aquel que no la tenga La tienes que venerar Todo lo que te mereces Madre mía, deja de llorar Madre mía, dejé de llorar Ajá, ahora sí Madre mía Gracias.